Una mañana importante para Sargentóbal. Hemos tenido la oportunidad de participar en muchos eventos, pero nunca había visto la presencia del sector empresarial emergente de Sargentóbal. Todo en primera plaza. Y eso me hace un fuerte aplauso. Qué bueno que de una u otra manera nosotros lo hayamos juntado temprana de la mañana para dejar de una u otra manera inaugurado estos eventos. San Cristóbal parece que ha comenzado a renacer. En este cuatrenio las cosas han comenzado a cambiar en San Cristóbal. Han comenzado a cambiar desde el punto de vista económico. Han comenzado a cambiar desde el punto de vista de la práctica de los deportes. Por eso nosotros nos sentimos felices. Precientemente se inauguró en San Cristóbal un gran supermercado, el supermercado Ineo. Ya de una u otra manera los ejecutivos de los supermercados raros han solicitado de una u otra manera la aprobación de la solicitud del uso de los suelos del municipio de San Cristóbal. También estamos en contacto con los representantes de Plaza Gama con quienes nos reuniremos la próxima semana que tienen también el deseo de invertir en el municipio de San Cristóbal. En términos de los deportes, además de este gran torneo, contamos aquí con dos importantes figuras de las renas del Caribe que han estado trabajando inmensamente en el rescate de la práctica del Benjol. Vamos bien en Manoseto, vamos bien en Benjol. Y yo pienso que cuando se pase a evaluar la acción de este cuatreño, yo sé que nos podrán comparar con la época en que aquí se practicaba y San Cristóbal ganaba. Anaitén que está aquí presente, que fue estudiante de comunicación conmigo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue de la pionera del ajedrez en el municipio de San Cristóbal y puso bien en acto no solamente a la comunidad.